Todo lo que sucede dentro de la Plaza de Toros no es la Cruz Roja quien se encarga. No es la Cruz Roja, sino que es la propia enfermería de la Plaza de Toros. Estamos viendo las imágenes de cómo se produce ese tapón que hoy ha protagonizado. Ahí ven ustedes esta cantidad de mozos de los que hablábamos antes, que pretenden llegar al ruedo, mucho antes. Vean ustedes como ya hay algunas caídas, el nerviosismo de ellos, aunque falta mucho tiempo para que lleguen los toros, es enorme. Y entonces, claro, lógicamente, vean ustedes como ya se han caído varios y los que van llegando van cayendo cada vez. Están más nerviosos. Fíjense las caras de nervios que tienen todas estas personas que están intentando llegar al ruedo, que no pensaban en absoluto, antes lo hemos dicho como curiosidad y se ha producido, no pensaban en absoluto juntarse con los toros y finalmente no han tenido otro remedio porque precisamente la cantidad de mozos que habían caído ahí han hecho que se acerquen los toros y que estén pegaditos a ellos. Es más, una de las puertas del callejón ha sido cerrada al principio y eso ha hecho que el montón, el tapón, fuese mayor. Lo hemos visto hace un instante. Fíjense, ahí los tenemos. Mientras tanto, gente desde la arena tratando de quitar, pero ya era tan fenomenal la cantidad de gente que había que era evidente que cuando llegaran los toros, en poco tiempo, pues se encontraron con un muro humano auténticamente que les iba a impedir... Ha transcurrido tiempo, ¿eh? Ha transcurrido tiempo, bastante tiempo. Yo no sé qué decirles, pero esto lleva ya 30, 40 segundos. Y aquí llega el primero de los toros. Bueno, pues ahí está. Ese es el momento. Fíjense, otro nadando como encima de las cabezas de los que tiene, tratando de llegar al ruedo. De hecho, no veíamos ni las cabezas de los toros. Se veían los cabestros, pero los toros no les podíamos ni identificar. Efectivamente. Ha sido golpeado también otro de los mozos que estaba ahí parado junto a los lomos de los cabestros. Bueno, ya han sido unos momentos de auténtico drama, realmente. Yo no sé, ya veremos cuál es luego finalmente el balance de heridos y cuál es el resultado de esto que estamos viendo aquí. Lo que sí les recuerdo, y se lo digo memoria, 22 veces en la historia, la primera en el siglo XIX, nada menos, 22 veces en la historia se han producido estas escenas de montones a la entrada de la plaza de toros de Pamplona. Y en dos de ellas ha habido sendos muertos. Uno de ellos fue por aplastamiento, realmente no fue herido por ningún hasta de ningún animal, fue por la cantidad de peso que tuvo que soportar. Y otro de ellos sí que se produjo por una cornada junto a la pared de los laterales de la entrada al callejón, en el momento en el que se deshacía uno de los montones tan habituales que teníamos antes en nuestra ciudad en los años 70. Algo que ya dejó de producirse prácticamente una vez que se construyeron las gateras que permiten que las personas que van corriendo por el encierro y caen puedan...